Manchaste mi alma con tus infamios Mucho cuidado, no juegues conmigo Si alguna condición me apretendes No es necesario que me hagas maldades Como te borrabas de mi cariño Manchaste mi alma con tus infamios Mucho cuidado, no juegues conmigo Como te borrabas de mi cariño Manchaste mi alma con tus infamios Mucho cuidado, no juegues conmigo Si alguna condición me apretendes No es necesario que me hagas maldades Palabra que juro por ti daría No solo mi amor, sino mi víctima Ya ves como amiga te ofrezco todo A pesar de ello me has traicionado No sé qué pretendes con mi cariño Ya ves como amiga te ofrezco todo A pesar de ello me has traicionado No sé qué pretendes con mi cariño Me parece causa de tus caprichos Son las malas intenciones de tu alma Es mejor borrarte de mis recuerdos Y así olvidarme pues de tu cariño Y así olvidarme pues de tu cariño falsas detenciones lo que es lo nuestro queda y ha enterrado ay, ay, ay